¡Gracias! Vamos, eso es, muy bien, muy bien, siéntate, corri, siéntate, eso es, muy bien, corri, siéntate, corri, siéntate, corri, siéntate, eso es, muy bien, ven corri, siéntate, eso es, abajo, abajo, bien, eso es, muy bien, quieto, muy bien, eso es, muy bien, corri, siéntate, corri, 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 corri 駅 Gira, gira, gira 15,5 eso es, saludas eso eso es muy bien corre, corre, corre pueden jugar con el así tambien como si estuvieran a un lado o al otro y de repente 16 esto es, ahora Eso es muy bien. Ven. Siéntate. La pata. La pata. Eso es. La otra. Eso. Saluda. Ven a. Eso es muy bien. Anda, vete para allá. Vete para allá. Ahí ve lo que dice que lo decía para que lo siga todo el tiempo. ¿Ves? No, no la ve. Ve la pata. La pata es otra vez. No. Tiene que quitarle mucho tiempo de que sigan los coches, ¿eh? Vente, 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 vente. No, si ve. Ve la reja de este lado, ve la reja del otro lado. Las peleas que se avientan. Esa y los otros que hemos tenido con los demás. También con los perros que pasan también hay que quitárselo. Siéntate. Eso es. Muy bien. Siéntate. Abajo. Sal, quieto. Pueden hacer el sentado, o sea, el quieto con un echado de golpe o en un sentado. Eso no necesito sentarlo primero y luego echarlo. De golpe como ahorita lo puedes echar y dejarlo quieto. Pero acuérdense mucho de la distancia. Bien. Digo, la verdad es que es bastante listo el tema. Bien. Bien. Ahí quedamos. El cuarto. Y no. Cien. Bien. Quieto 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 Siéntate, 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 eso es, muy bien, quietas, quietas, siéntate, siente... siéntate, ¡¡¡¡¡Eso! va para allá ¡Eso! 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 Que te vayas, te va a descomponer con la tortilla. No, porque ustedes tienen que continuar con todo lo que les enseñé a que hicieran, todo lo tienen que hacer ustedes. ¡Eso! 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 10 muertos, 10 muertos, 10 muertos, eso, 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 vamos a probar, que hace rato cuando está huyendo, vamos a probar también, eso, siéntate, eso, eso, siéntate, eso, eso, siéntate, eso, siéntate, eso, siéntate, eso, siéntate, ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ven! ¡Mira! ¡Eso! ¡Mira! ¡Eso! ¡Siéntate! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Eh, eh! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Quieto! ¡Eh, eh! ¡Quieto! ¡No, no! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Quieto! ¡Eh, eh! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Siéntate! ¡Eso! ¡Abajo! ¡Eso! ¡Quieto! ¡Eso! 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 No. ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Ah! ¿Y está? ¿Está bien? Una grande, porque era así ya. ¡Ay! ¡Qué bochete muy bom! Pues mira, de que empecé hoy en la mañana que llegué, que obviamente no me conocía, y que salió corriendo como el loco que tenía miedo, tenía terror, y terminó con confianza, aprendió todos los ejercicios, y este, es muy bien para hacer su primera vez, bastante bien. Este, es muy bien, pero sí urge que lo socialicen más, porque es muy desconfiado. Y no dejarlo que ladran ni a los coches que van en movimiento, ni a los perros, por el problema que les digo que a partir de ahí se les sale, voy a cordetear un coche y... Lo castigamos, cada vez que le vaya a ladrar, le damos el calón encima. Y también acuérdense de eso, que cuando les muerde, hace de eso. ¿Eso no? ¡Qué problema! ¿Qué problema? ¿Cuándo él está aquí con listo y para como sea? Sí, sí, pero si ustedes tienen un manejo, lo voy haciendo menos, cada vez menos. Eh, pues muy bien, ¿no? No me erras. Y tú le vas a hacer su primera clase, bastante bien. Eh, pues muy bien. Eh, pues aquí para acá, aquí para allá, aquí para allá. Ay, perdón. Ay, qué bonito.